¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos una vez más, empezo en 2021 y en esta ocasión vamos a ver combinaciones para conseguir un jugador que bueno, me habéis pedido bastante y es cierto que esta semana tenemos el jugador que hace talento de Manchester United que te da la oportunidad de conseguir a este jugador y vamos a ver las combinaciones para sacarlo con los jugadores que hace talentos, es un jugador de 4 estrellas, en este caso bola dorada y os voy a enseñar como conseguirlo, como lo podemos conseguir fácilmente necesitamos en este caso disponer de 4 estrellas o si tenéis, por lo que lo habéis conservado y no lo habéis gastado todavía, el jugador que hace talento del Manchester United de 5 estrellas también os valdría en este caso pues vamos a ver el jugador que os digo, bueno, ya creo que todos vosotros sabéis quién es y en este caso es Bisaka, ¿no? Van Bisaka un jugador con 6 de regularidad, un jugador que llega hasta 92 de media en su nivel máximo, que está muy bien, sobre todo en resistencia 91, recuperación de balón 98, 98 también de velocidad y 92 de aceleración, 90 de equilibrio, que está como digo muy bien este jugador colateral defensivo, dos toques cortada, mago por detrás y giro, marcaje, interceptador y despeje acrobático además de mago del balón, haz del slalom y misil con el balón, como digo, un jugador que está muy bien y bueno, la verdad que es rápido y un lateral derecho brutal vamos a ver combinaciones para conseguirlo al 100%, intentamos por lo menos las más económicas, vamos a poner en este caso la posición del jugador que es lateral derecho y si ya tenéis a Fusumesa, como es mi caso, pues lo podéis tener al 100%, Fusumesa lo podéis sacar simplemente con el jugador que está dentro del Manchester United y la posición de lateral derecho, con esto os lo daría al 100% a Fusumesa, de dos estrellas y luego con D4 sacáis directamente a Van Bisaka otra opción es añadiendo, si no tuvieseis en este caso a Fusumesa, pues un estilo juego com, que es el de mago del balón y como veis con esto lo tenemos al 100% otra opción también, si tenemos la liga, por ejemplo, liga inglesa vamos a poner una habilidad en este caso fortaleza defensiva, que es recuperación del balón y vamos a añadir una habilidad de jugador que es esta segunda, que me la he pasado, que sería dos toques con esto también lo tenéis al 100%, bastante más económico aquí solo tenéis que empujar por dos toques la combinación anterior de Manchester United también vale con lateral derecho con la posición de lateral derecho también os lo va a dar inclusive aquí también podéis poner la posición de lateral derecho lo tendríamos a un 33% pero si cambiamos esto y añadimos otra habilidad de jugador distinta la cortada ahí también lo tenéis al 100% con esa combinación bastante fácil de sacar como digo y bastante buena como os decía, con mago del balón también salía aquí con el jugador que hace talentos de 4 estrellas de estilo juego con mago del balón también os lo va a dar al 100% ahí está ahí está ya también al 100% como vemos son combinaciones para sacar a este jugador al 100% que están bastante bien yo creo que son bastante económicas de conseguirlo no creo que os cueste mucho en el mercado de transferencias así de esta forma pues lo podéis fichar un juego muy interesante como os digo y que me habéis pedido y que en el directo que hicimos el otro día al final se nos pasó ver las combinaciones y por eso en este caso os he hecho un vídeo adicional pues para que tengáis las combinaciones y si alguno de vosotros está interesado en conseguirlo pues aquí tiene la forma de hacerlo así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así como siempre darle like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos me podéis seguir abajo en la descripción del vídeo en redes sociales y también os dejo laces muy interesantes, al igual que siempre os recomiendo pulsar en campanita de youtube y en todas gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!